Hoy me encuentro en Tamarama, uno de mis favoritos spots que tengo aquí cerca de mi casa y el programa hoy se viene muy interesante, viene muy buena para el día martes. Me ha salido un hater y me está destruyendo mi canal. Tan Juanito. John John Florence. 50, 60, hola. El primer shapehater. Hipto Crypto, el recio. ¿Quién es el recio? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Seguimos nuevamente aquí en Mental Surf. Ahí para que vean la tienda, un par de tablas de los pros. Tenemos la tabla de Mick Fanny, la tabla de Kelly Slater, la tabla de John John Florence. Tenemos todas las tablas pros y más cosillas que tenemos en este estocaje que es enorme, una tienda bastante grande. Tengo un camarógrafo que hoy sí me está colaborando. Pero hoy vamos a hablar algo de una inquietud que les voy a dejar muy claro. La verdad es que si ustedes ven estas dos tablas, son tablas para principiantes. Este es un mini Malibu evolutivo. Y si lo comparamos con la hiding shape, Hipto Crypto, son muy parecidas. Para ti amigo, que te mofas, de que no digo la verdad, que estás con la gente. Yo no vendo el mini Malibu una tabla más económica que son 650 dólares. Que en euros vendrían siendo 400 euros. Ahora, la hiding shape, también te voy a dar el precio. Son 650 euros, 1,045 dólares australianos. Ahora te voy a aclarar una cosa. Que dices que las tiendas estafamos a la gente con los precios. No, ojalá. No señor. Nosotros no estafamos a la gente. La gente que tiene tiendas de surf y trabajan en tiendas de surf, no le meten el 50 o el 100% de utilidad. No, te lo voy a aclarar. Es el 30%, que es lo mínimo. E incluso en la revista Stan Magazine, han hecho un documental de que dicen que por favor, no pidan descuento en las tablas. ¿Vale? Y con una rider, ¿cuál es tu nombre? Candy. Candy. Bueno Alejandra, ¿cómo lo ves? Hola Pablo. ¿Cómo estamos, guapa? Muy bien. ¿Cómo lo ves para hoy? ¿Cuál es lo que pasa? Se ve mucha gente navegando, pero... Sí, pero muy lejos. ¿Sí? Se ha ido todo el mundo muy lejos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cómo estás? soltera de la pregunta mega soltera soltera y amigos se lo pueden creer que esta tía está tan buena está soltera tú eso es normal pues que viene a tarifa en verano a tomar clase de kite y a pasarlo bien con nosotros aquí en la playa que en verano se está muy bien que bueno y la fiesta por la noche que tal muchos novios no yo creo que a ti los chicos por la noche debería de venir a por ti pero a muerte no a mí que va a ver amigos todos los que están aquí viendo el programa y vengan a tarifa en verano se encuentran aquí con candy hablarles de una chica muy guapa está soltera que ya tiene padre celestial dios todopoderoso me contacto contigo porque necesito que me ayudes me ha salido un hater y me está destruyendo mi canal me imita me trata de mentiroso me trata de farsante vende humos por favor ayúdame o la palabra en mi conciencia soy dios idiota lo único que te pido que le mandes un castigo celestial y que se le despegue la fibra a sus tablas y corta el a dsl para que no pueda hacer más vídeos cachondeándose de mí riéndose en mi puta cara por favor y si es que puedes darle una tendinitis crónica cosa que no puede hacer más tablas te voy a ayudar pero hacer el review de la chile y llama a juanito la sobra llamaría juanito te lo prometo good morning my friend interesante hoy vamos a hablar de lo que es softball porque la ola de hoy está muy pequeño it's too small today so it's really good for softball what do you reckon yeah lots of people learning to surf today nice clean conditions but early in the way it's going to build and should be big yeah so he said las condiciones de hoy están muy pequeñas o sea las condiciones son perfectas para gente que está aprendiendo con softball pero me ha dicho al final que las condiciones de surf vienen muy buenas para el día martes so see you on tuesday on the water o sea lo veo el martes we have surfed hoy día con el flash es un softball de la marca softtech es un 6.0 que tiene 39 litros 21 1.4 o sea 21 de ancho o sea bastante ancha es un poquito más performa acá una tabla fácil de ramar fácil de pillar olas hey Nadia how was today surfing pretty good pretty good you got a lot of waves 50 50 60 me he dicho que ha pillado entre 40 50 60 olas con esta tabla hoy día pues la ola hoy día está muy pequeñita pero este tipo de tablas que ya usa how long have you been surfing 2 years ya surfeando por dos años y sigue con este tipo de tablas este es una puedo decir que es un más performa el diseño en softball es softball por dentro con una placa plástica de la acá adelante placa de plástico atrás para hacer la tabla más dura más rígida para que funcione increíble en el agua los cantos son medio puede decir que igual lo puedo recomendar para alguien que está empezando a surfear un beginner pero también hay que depender los litros esto no tiene muchos litros es una 60 con solamente casi 40 litros sé que nadie es una amiga acá de france que viviendo acá en australia por muchos años y ya sufriendo casi todos los días esto es mental surf señores vamos a entrevistar a la amiga que está con la marca odyssey es tal amigos como estamos estoy aquí en nos bomba el espido café uno de los puntos más emblemáticos que tenemos en bondi beach donde venimos todos tomar un cafelito vemos qué tal está la ola es un punto donde venimos todos los surfistas y la verdad es que hoy en cultura de surf les voy a contar la historia de quién fue el primer chaper el primer chaper de la historia fue moisés que era gallego y en el monte sinai dios le encargó que hiciera un montón de tablas pero como el gallego la hace a mano tardó un montón se tardó un montón entonces no hubo las tablas no estaban listas entonces dios que hizo tiró las aguas en el mar rojo para que la gente del pueblo hebreo pudiera escapar y qué pasó con las tablas la usaron de pizarra y eran de piedra ahora recuerden que el novato es el que se va a dar sus primeras clases de surf a una escuela se compra un corchopan de 8 pies o un 7 pies dependiendo la altura del surfista vale ahora si ese tío se va a machacar un año haciendo surf para aprender va a llegar un momento que tiene que hacer la transición para una tabla más corta un mini evolutivo sí o no porque está entre el huevo y la gallina quien fue primero el huevo o nació la gallina cuando estás preparado para bajar una tabla corta cuando ya estás con el colchopan o un mini o un longboard vale y pillas olas coges olas sabe las nociones del mar y lleva bastante tiempo y ya tienes un ya sabes remar sabe posicionarte cuando la ola al set viene y puedes colocarte de pie pero qué pasa que cuando te bajas una tabla corta es parte de cero y eres un principiante porque tienes que adaptarte a una tabla más corta aunque sea más ancha tiene bastante volumen esta tabla es una tabla por eso la recomiendo porque es un es un mini malibu pero más refinado es una tabla que lo digo que es para un principiante y para un nivel avanzado es la misma tabla porque no es bueno comprarte a lo mejor un mini malibu que te lleva a llegar a un límite cuando este modelo hiding shape lo ha diseñado para todo tipo de surfista porque lo digo porque es verdad porque él lo dice pueden buscar en google esta tabla está diseñada para un principiante hasta llegar a un nivel avanzado esta tabla cuando digo que los cantos son redondeados es porque son redondeados y porque perdonan eso es como le digo como que me perdonan es que cuando estás con una tabla con los cantos más redondeados cuando estás aprendiendo y vas a hacer un giro la tabla no clava tanto el canto dentro del agua te corrige una maniobra que cuando vas a girar no metes tanto el canto en el agua y te perdona te corrige y puedes seguir haciendo la maniobra o es la maniobra perdón es una tabla muy fácil de surfear señores que les quede muy claro seguimos sección el recio quien el recio el gallego el que lo imita todo el que me lo critica todo el que lleva la razón el que hace las mejores tablas el que la chapea con la mano y te las deja de puta madre como ya no usa lija usa los callos y te la chapea increíble bueno tío te voy a aclarar algo te voy a responder porque dices que yo vendo mi programa yo no vendo yo hablo de tabla de surf y asesoró asesoramiento es muy difícil confundirse que yo estoy vendiendo si para ti asesorar en una venta lo dudo no lo explica bien tú siempre estás contradiciéndome lo que yo digo es falso que vendo humo que soy el estafador no yo no soy un estafador el único que se está lucrando aquí eres tú por hablar mal de mí en los vídeos que recomiendo la tabla que no es adecuada y aprovechas eso para vender claro hombre si tú lo que estás haciendo estás vendiendo está defendiendo tu producto yo también tengo que comer tú también tienes que comer si yo te soy yo te lo entiendo dos cosas tómatelo con humor y échate tres polvos por la mañana tómate un café y vete al agua surfear bueno señores y nicolás da la programa que te gusta comenta y te veo en el próximo programa coloca la campanilla para que sepas con el aerograma sale al aire esto es mental surf a la verdad es que todo el mundo me está preguntando que será de juanito su sobra habrá aprendido a coger olas estará haciendo flexiones de brazos y cardio para mantener su estado físico se habrá echado novia y habrá dejado el surfing por completo o habrá puesto su tabla a la venta en la pop y se habrá comprado una tabla del recio señores juanito está más buscado que pastilla de viagra en una orgía pero la verdad que hemos encontrado al pulpo medellín y estará con nosotros en el próximo programa y veremos si realmente mis consejos les sirvieron de algo ahora ha tirado el dinero al water así que no se lo pierdan cabrones el próximo capítulo de mental surf yo